La Policía Nacional de Perú le hace este pequeño reconocimiento para que ustedes sepan que nosotros, la gloriosa institución, está con ustedes y que nos admiramos y nos respetamos. Efectivos policiales rindieron homenaje a médicos, enfermeros, técnicos, obstetras, personal de limpieza, vigilantes y trabajadores del Hospital 2-2 de Tarapoto por la gran labor que desempeñan en primera línea contra el virus COVID-19 en caravana y con las medidas de seguridad llegaron hasta el nosocomio de nuestra ciudad. La corta ceremonia se desarrolló hoy viernes al mediodía. El general de la Policía Nacional, Fernando Reategui, jefe de la 11ª Macrorregión Policial, junto a sus oficiales y suboficiales, llevaron un momento de alegría y entre aplausos motivaron al personal de salud a seguir luchando contra el enemigo que avanza a pasos agigantados por la indiferencia de las personas que no acatan la cuarentena obligatoria. Yo soy Fernando Reategui, jefe de la 11ª Macrorregión Policial, San Martín, Amazonas. En primer lugar, hacerles llegar el más cálido saludo de la Comandancia General del Comando Incompleto. La Policía Nacional del Perú, cuna de héroes y mártires, en su debido momento en aras de la paz y en aras de la tranquilidad, ofrecen lo más preciado que tiene la persona en la propia vida. Hoy quieren rendirle un homenaje a todos y cada uno de ustedes, respeto sin consideración para nuestros médicos, nuestro personal de licenciados en enfermería, técnicos en enfermería, personal de licenciados en enfermería, personal de licenciados en enfermería, personal de limpieza, de lavandería, el personal de seguridad, el personal administrativo, que hoy por hoy conforman la primera línea de defensa, pero la primera línea de defensa en el lugar más recalcitrante. Repito, repito, qué digno, qué admiración siento yo al poder estar hoy rodeado de todos y cada uno de ustedes. Hay un pensamiento que a la letra dice la esperanza. Asimismo, el jefe de la décima primera macro región policial hizo la entrega de un diploma de reconocimiento al personal médico que todos los días viene luchando para combatir el contagio del COVID-19. Es el sueño de los hombres despiertos y es así que esa esperanza se cifre en un futuro mejor, labrado con el sacrificio de ustedes, de ustedes que están prácticamente arriesgando su propia vida. No mellan en la integridad, por eso la Policía Nacional del Perú le hace este pequeño reconocimiento para que ustedes sepan que nosotros, la gloriosa institución está con ustedes y que nos admiramos y nos respetamos. ¡PCon ellosinkamos! ¡Omakerno, atención! ¡Salud al frente! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sirves! ¡Sirves! ¡Ahhh! 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 Doctor, suba con reconocimiento a esa labor tan denodada y sacrificada que ustedes realizan llegamos este diploma para que la tenga usted en un lugar importante dentro de su oficina, en un lugar donde mucha gente lo pueda apreciar. Es un pequeño gesto, pero con mucho corazón, de esta hermana institución que hoy día conforma esta primera línea de gestos. Gracias. Del mismo modo, el director del nosocomio, doctor Manuel Pérez Cuga, entregó un diploma de reconocimiento a la máxima autoridad policial de la región, indicando que la labor que ellos cumplen también es digno de aplausos. Este paciente en nuestro hospital, ella está normal, el problema es que el niño está con complicaciones por prematuridad. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que esto se pueda resolver a la medida posible con los profesionales que contamos en el hospital. Pero salió negativo tercero, ¿no? El niño está corriendo la prueba, porque eso es PCR, la prueba de PCR no tenemos que ver el resultado, pero la mamá tuvo positivo la prueba de que vino de allá. Ahí está, no tengo el dato de la prueba que se tomó acá. ¿Es positiva? Negativa. Entonces, si la mamá es negativa, entonces el chiquitín también es... No hay transmisión practicada. Eso queremos hacer recalcar, porque en todas las experiencias que han tenido en otros países, en el recién nacido, nace exento de infección, porque no hay transmisión materna al bebé. Que se infecte después de la madre positiva es por otro motivo, por contacto, no hacia el bebé, pero no al nacer. Eso es lo que tenemos claro y eso está indicando todas las casísticas a nivel mundial. Finalmente, el personal policial en otras provincias como Moyobamba y Tocache hicieron del mismo modo, realizando el reconocimiento al personal médico por el esfuerzo diario y el sacrificio que realizan con su trabajo. ¡Gracias!